Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Aplicando el método, primero verificar que al comienzo esté el x con el exponente y al final el que no tenga el x. Vamos a descomponerlos a los dos. x al cuadrado siempre como la multiplicación de x por x. 24 puede ser 12 por 2 o 8 por 3 también. Probemos a ver 8 por 3. Si no funciona, pues cambiamos. Elijo esto porque veo que si es que lo resto me va a dar este 5. Esta es una pista, así se busca, o sumando o restando. Ahora, acá, dos signos que multiplicados te dé este menos. Puede ser menos por más o al revés, más por menos. ¿Cuál elijo? Como al medio está con más, conviene colocarle el más al mayor, o sea, al 8. Y acá menos porque más por menos, menos. Ahora multiplicamos en diagonal para comprobar que todo está correcto. Y si no, pues cambiamos números. x por menos 3 sería menos 3x. x por más 8 sería más 8x. menos 3 más 8 sería más 5 con su x. Como salió igual a lo que está al medio, no hay nada que cambiar. Solo copiamos de frente nomás. En la primera fila, x más 8. Segunda fila, x menos 3. Esta sería la factorización. Si te preguntas en cuáles son los factores primos, son los que están dentro de los paréntesis. O sea que hay dos factores primos.